Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans 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 Medio segundo, ahora dura ya 3 segundos Que es bueno, bueno, algo es algo Y el coste aumenta a 100 delixir Ahora serán 1300 Así que lo vamos a mejorar, dura 3 días Y aquí está Listo, como pueden ver Ya lo hemos puesto a mejorar el hechizo de hielo Y pues bueno, los juegos de clanes se inician En 4 días, y vean esta Liga de guerras de clanes, como nos tocó Madre mía, madre mía Dirás, ¿por qué? No hayan atacado de hecho, o sea que si no atacan Van a valer, vamos a valer caca Tienen que atacar a fuerzas, si no van a ser expulsados Ahorita yo voy a atacar después de hacer este video posiblemente Después, después, como hasta la nochecita Más o menos, y pues bueno Te voy a tener que atacar a alguno de estos, porque pues Por lo menos para sacar una estrella, con que saquemos una estrella Está bien, para sumar en la liga Y no nos lleven hasta abajo Después, no nos lleven a los últimos lugares No creo que bajemos Hasta el número 7 Porque son como 30 estrellas de diferencia Pero pues no hay que confiarnos Hemos ganado dos batallas, como pueden ver Y pues bueno, en este caso pues vamos a perder Porque vean, son 6 ayuntamientos 6 Y otros 7 ayuntamientos 10 Contra pura Digo, 7 ayuntamientos 11 Contra pura ayuntamiento 10 Y 5 ayuntamientos 9 Y acá son puros O sea, es una guerra injusta Como pueden ver, en pareja una mierda Así que pues ni modo Es lo que tocó y pues vamos a perder Obviamente, era obvio Nos van a planear todas las aldeas Y pues bueno, creo que también Hemos avanzado algo En, ¿qué más? Bueno, ya hemos puesto Mejorar el otro cañón A nivel 13 Y pues ya tenemos el primero A nivel 13 al máximo Como por ejemplo está aquí El cañón doble Ya no se puede subir más Nivel 14 Está ayuntamiento nivel 11 Pero pues bueno Aquí tenemos el cañón al máximo Para que lo vean Y pues bueno Creo que ya es todo lo que hemos estado haciendo También hemos mejorado aquí Algunas Bueno, hemos atacado varias veces Y todo eso Y pues vamos a hacer un corte Mientras atacamos Así que vamos a hacer un corte Y volvemos Y pues bueno Aquí estamos a atacar a esta aldea Que ofrece bastante botín Esperemos llevarnos Todo el elixir El oro Para pues Para ver si alcanzamos A mejorar el cañón Otro cañón nuevo O si no pues Esto ya será un poco más después Este objetivo era Mejorar alguna cosa En el laboratorio Espero que Espero que los videos Si sean apoyados Porque últimamente No llegan ni a 2000 vistas Los videos, ¿eh? Yo soy exigente Yo soy exigente Exigente Soy como Kilín Del año pasado Quiero más ¿Eh? Quiero más Oh, qué emoción Bueno, vamos a iniciar Con este ataque Creo que Podemos sacar el castillo Si es que hay Con una arquerita No hay castillo Obviamente Como todo el mundo Se lo esperaba Vamos a ir a puntos ciegos Bueno, eso Vamos a atacar por este lado Porque quiero el elixir oscuro Un poquito más Para completarlo De la reina Y cuando se terminen los La liga de guerreras de clanes Poner a mejorarla Y tener la reina Ahí a nivel 37 Y todo eso Echamos los magos Por atrás Bueno, es cuantos rompemuros Que ya los tenemos A nivel 6 Nivel máximo Con comer son muy Muy distintos Ya saben Este clásico De que llevan un barril En vez de una bomba Bueno, parece un barril La verdad No tengo idea ¿Eh? Como ven Están jugando acá Volat forza Por si quieren venirse a jugar Bienvenidos Vamos a lanzar Todos los magos De más Y vamos a lanzar Algunas arqueras Algunas, no todas Para ir avanzando Vamos a lanzar Otra rabia por acá Para que los gigantes Estos entren al centro Y una curación Listo Vamos a lanzar Un poquito más de arqueras De este lado Vamos a darle ahorita Posiblemente al viril a la reina arquera Porque está a punto de morir Y pues como pueden verse Laguea por tanta tropa que hay Bueno Uy, que lagueado Que lagueado Vamos a darle la habilidad Al rey Que estaba a punto de morir Y creo que No vamos a conseguir un poco más Va a ver el rey Y destruir el ayuntamiento Excelente Vamos a lanzar aquí Todas las arqueras Para que vayan destruyendo Esa cochinada De extractor de elixir oscuro Y creo que ya sería todo El ataque quedó ahí Creo que no va a ser Un 50% Pero por lo menos Destruimos el ayuntamiento Que está bien Ah, pero Ah, corre No, no Bueno, al final Terminamos el ataque Una estrella Está bien Bastante elixir oscuro Ya casi nos alcanza Para la reina Pues más el bonus Conseguimos 300 mil de oro Más o menos Como 400 mil De elixir rosa Y como 4 mil 900 De elixir oscuro Y pues está muy bien La verdad ¿Cómo se llama? Ratón, ¿verdad? Ratón Ratón Y pues bueno Aquí estamos de vuelta Otra vez en la aldea Vamos a realizar El siguiente ejército Que va a ser el de la guerra Posiblemente Vamos a donar aquí No sé Algún Algún hechizo De veneno Que no podemos donar Así que lo vamos a borrar Borramos el hechizo De veneno Hacemos esto Y posiblemente Voy a estar haciendo El del guerra Pero no sé Qué voy a hacer Así que pues Pues ya Lo único que hemos avanzado El hielo ya hemos puesto Mejorar a nivel A nivel ¿Cómo se llama? Nivel 8 Y cosas así También vamos a ver Un ataque Que me salió bien pro Bien épico Miren como pueden ver Les vale caca Y el 9 Ataca al 15 Pero pues bueno Y al final Ni consiguió nada Valió mierda Lo que quiero Es que consigan estrellas Para no bajarnos Pero bueno Ya era hoy Pero ya Ya tienen que cagarla Algún día En mis tiempos no eran así En mis tiempos no eran así Vamos a ver El número 3 Creo que fue Que me consiguió Un pleno bien cagado O sea de pura mierda Me lo conseguí Que si fue en este Ah no en esa guerra Yo no estuve No si estuve Pero en esta No no ataqué En esta Si ataqué pero Pero como se llamó Pero no conseguí El pleno que yo quería Enseñarles Aquí está Este pleno me salió De la mierda Me salió de la De la cagada Porque ni me esperaba Que fuera pleno Porque la lancé todo mal O sea ni siquiera seleccioné La máquina de asedio Ni nada Uy estoy hasta acá arriba Bueno vamos a lanzar Bueno compa hombre Hice un ataque De los lanzarrocas La verdad yo no tengo idea Como atacar con lanzarrocas Todavía Ven ahí Yo pensaba que traía La máquina de asedio Y toma Que sale el castillo Del clan de la nada Y pues así salió Y pues vamos a tener que Y pues dije Pues las valquirias Van a entrar Y si si entraron al final Aunque se nos desviaron un poco Pero hubiera sido mejor Y más rápido Bueno se nos desviaron Y hubiera sido más rápido Con la Con el de este Como se llama La máquina de asedio esta Del destrozamuros Hubiera sido mucho más rápido Y no me hubiera complicado La vida Pero como pueden ver Se me desviaron todas las tropas Y dije no Ya valió caca este ataque Y pues al final Lo recuperamos Porque nos quedaban Bastante lanzarrocas Lanzamos los hechizos De curación Ahí en momentos estratégicos Para que levantaran Un poco más Y pues al final No quedaron tantas defensas Como nosotros creíamos Aquí lanzaron unas cuantas arqueras Para que destruyan ese cañón Y el golem Sobrevivió un poco Y pues al final Como pueden ver No quedaron muchas defensas Tan fuertes Como la ballesta Una torre de magos Aunque Uy no madre mía Aparecen con notificaciones En pleno video Y pues bueno Como pueden ver Al final Pues nos quedó La torre infernal Ahí Ahí suelta Pero bueno La torre infernal No era tan potente Para una reina Que tenía la habilidad completa Y pues para un rey Que tenía también eso Completo La habilidad Bueno al final Como pueden ver La reina Acaba con la Ay no Con la Con la torre infernal Y pues aquí Vamos a dar una felicidad Por todos Le damos la habilidad A la rey bárbaro Para que vaya un poco Más rápido Y pues al final Destruimos El tesla Torre de arqueras Y dije Pleno Y madre mía Willyrex Un pleno Sacaba de la mierda Ni siquiera Tenía estrategia Este ataque Y pues saqué Un pleno de la mierda Para que vean Que si hago plenos En esta aldea Para que vean No nada más Son dos estrellas cagadas Pero bueno Esa guerra La perdimos por porcentaje No la ganamos Si la ganamos por porcentaje Pero bueno Nos fue bastante bien Y pues creo que sería Todo el video Es porque está todo Compartan Suscríbanse Aquí vamos a mandar Unos saludos a Magica Dar like Alexis10 A Christian Jr A Luke Y creo que ya son todos Por aquí A dar like Y ya Ya habíamos saludado Y pues bueno Ya hemos puesto Mejorando nuestro hielo También tenemos aquí Mejorándose nuestro cañón Estamos a punto De conseguir un poquito Más de oro Para conseguir Mejorar el cañón Aunque podemos hacer algo ¿Cuánto ocupamos? 200.000 Tenemos aquí de 500 No ¿Cuánto ocupamos? Si nos alcanza Vamos a atacar A los duendes Por primera vez En la historia En mi canal Atacamos a los duendes Madre mía Willyrex Y bueno Vamos a atacar aquí A Gélido Frío Vamos a ver Que ejercito tenemos Creo que tenemos El ejercito normal Vamos a atacarlo aquí Mientras se estaciona Nuestro ejercito de guerra Y andan luego Luego a atacar Y bueno Vamos a ver Que podemos hacer Y vamos a entrar Por la parte de arriba Creo que donde están acá Los Los Ahí se escuchó Un perro ladrar Porque lo están cucando Pero bueno Vamos a agastarnos Todo el ejercito Para Para rápido Que se haga el de la guerra Y atacar rapidín Vamos a lanzar esto Por acá Vamos a lanzar Unos cuantos rompemuros Pues andamos por uno más Y vamos a lanzar Las arqueras Que creo que tampoco Las vamos a ocupar En el ejercito Que vamos a utilizar Así que pues rápido Rápido Este Este ataque Rapidín Los hechizos Los hechizos No los voy a echar Ya que pues Si los ocupo Aunque creo que El Bueno El hechizo de sal También lo voy a guardar Vamos a ver que pasa Pues al final Nos llevamos un Un 100 Me hubiera guardado Un poco De estos Para atacar La siguiente aldea Y si por si no me alcanza Madre mía Bueno no importa Voy a recuperar Un poco Por acá Tenemos a los gigantes Destruyendo Y pues conseguimos Un 100% En los duendes Y pues ya tenemos Un poquito más de oro Para Para poder mejorar Nuestro cañón Nos vamos a quedar Con una mierda Pero vamos a poder conseguir Algo un poco más adelante Vamos a mejorar Este cañón Que está por acá De este lado Si es este No si es este Si Vamos a mejorarlo A nivel máximo Que sería nivel Nivel 13 Y pues bueno Se puede mejorar La daño por segundo Aumenta a 15 Ya sabían Y la vida aumenta a 100 Y pues bueno 4 días de mejora Tin 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 Nos quedamos con una mierda De oro Con 7994 de oro Y pues aquí tenemos El cañón mejorándose A nivel 13 Y pues mejoramos Dos cosas en este video Muy bien Muy productivo Analizamos un ataque En guerra que hemos hecho Y pues bueno Hasta el video Compartan Suscríbanse Suscríbanse al canal de PG Al de señor Golem Y adiós ¡Suscríbanse al canal de PG